Bien, estamos en el día especial de Iporaca, estamos lanzando este año, esta temporada 2016, 2017 sería, ¿no? Está el señor Intendente, a quien agradecemos por supuesto su presencia acá, la amabilidad de venir a apoyar con su presencia este emprendimiento, que como siempre decimos, le da trabajo a un grupo de familia de nuestra ciudad, dentro de todo, ¿no es cierto? Durante la temporada, y bueno, esperarlos acá con los toboganes, con la pileta debidamente controlada, con todos los controles como debe ser, con el seguro correspondiente, y bueno, y todos los apoyos que tiene que tener más que nada viniendo de las autoridades. Ya para iniciar vamos a darle la bienvenida al Intendente, al señor Víctor Giró, que nos honra con su presencia acá, y bueno, agradecerle por supuesto este apoyo que es importante para este emprendimiento. Intendente, buenas tardes, gracias por su presencia. Sí, buenas tardes Caio, buenas tardes, bueno a Seferino, Cleins. La verdad que bueno, contento de venir a compartir con Seferino, sabiendo el trabajo que viene haciendo, bueno, la verdad que es un emprendimiento que no hay en la región, y para nosotros es un motivo de orgullo, como santotomeño, tener este, la verdad con todas las instalaciones, como bien vos decías, con las comodidades para las familias, y bueno, esperemos que esta temporada que se inicia, digamos ahora, pueda contar con mucha gente, que seguramente no solamente de Santo Tomé, sino mucha gente que viene de distintos lugares de nuestro país, y pasa por acá, que pueda tomarse un tiempo, no solamente para refrescarse, sino también pasar el día, también que la gente sepa que hay lugar para dormir, para parar, y bueno, es un lugar realmente que no hay en la región, y que a nosotros nos pone muy contentos, porque es una opción más, y también Caio, como bien decía vos, no solamente se brinda hacia la comunidad, sino también la cantidad de gente que trabaja acá, que son santotomeños, que tienen una salida laboral, y por eso también la importancia de poder difundir esto, porque a veces la gente no conoce y no sabe, así que, obviamente lo felicitamos a Seferino, a que siga trabajando, y que obviamente nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a colaborar, y vamos a ayudarlo a difundir, y que toda la gente que vive en la región, sepa que acá hay un lugar con estas comodidades, como no lo hay en toda la región. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a seguir, en este caso vamos a saludar primero, antes de Seferino y del Secretario de Gobierno, al Vicepresidente primero del Consejo de Liberales, que también viene, y agradecemos por supuesto el apoyo del señor Arizmendi. ¿Cómo te va Miguel? Gracias por tu presencia, acá es importante para nosotros, el apoyo de las autoridades, sobre todo, porque es un lugar turístico de repente. Buenas tardes Caio, buenas tardes a todos, realmente, como decía el señor Intendente, venimos a acompañar a Seferino, a vos, que ahora te toca esta tarea de estar, digamos, por ahí acompañándolo en este emprendimiento, que realmente es otra alternativa turística que tienen los que nos visitan en este verano, y bueno, obviamente, para que disfruten también todos los santodomeños. Así que, desearle el mayor de los éxitos para esta nueva temporada, que si mal no recuerdo, es la cuarta, así que, bueno, desearle éxito, y bueno, siempre vamos a estar acompañando en todo lo que tenga que ver con el progreso de nuestras ciudadanas, ¿cierto? Mariano, buenas tardes, gracias por su presencia también acá, importante el apoyo de usted. Bueno, buenas tardes Caio, buenas tardes a Seferino, y bueno, como decían Miguelo y el Negro, venimos a acompañarle a Seferino en este emprendimiento de Iporá, que con tan solo tres años, bueno, ha hecho una inversión importante, y inversión que queda aquí en Santo Tomé, con la mano de obra correspondiente, que también queda aquí en Santo Tomé, y además, bueno, decirle que estamos respaldándole en lo que él necesite, en lo que podamos nosotros, y así como él también cuando, por ejemplo, en la actividad del ciclismo, nos brindó gratuitamente este espacio para poder desarrollar esa actividad importante para nosotros, también nosotros queremos que sepa él que nosotros estamos para lo que él necesite, y por otra parte, felicitarle, porque realmente cada año se superan, cada año tienen más servicios, buenos precios, y un lugar importante para Santo Tomé y para la gente que, bueno, que le gusta venir a pasar la semana y un fin de semana acá con su familia, y recomendable para todos realmente, así que felicitaciones a Seferino, y muchos éxitos para esta temporada de ustedes que se viene. Bueno, Seferino. Bueno, no, muy contento con la visita del Intendente, de Aramendi, y del Secretario, señor Garay, que también creo que va a ser nuestro futuro Intendente, así que vamos a tener que apoyarle también, sí. No, muy alegre, muy contento, porque con la visita de la máxima autoridad del pueblo que viene a presenciar, este es un orgullo, tanto para el pueblo de Santo Tomé, para la provincia, y para mí ciertamente un orgullo, y bueno, esto, como ven, todavía falta cosas que hacer, prolijar, cada año tratamos de mejorar algo, y bueno, también contamos con la gente de afuera, muchas habitaciones, contamos con lugares de espacio verde, hace campi, carpas, por la temporada siempre tenemos gente de afuera, la atendemos bien, y bueno, y esto es un orgullo, porque este año, realmente, uno mirando la ficha, con la cantidad de socios santo-tomeños, es un orgullo, porque le dimos ese espacio, que pueden disfrutar la gente local, porque a veces con el precio no es muy fácil, pero gracias a que la gente respondieron, muchos no se afillaron, porque no pudieron escuchar los medios, pero el próximo año tiene que estar un poco más atento, siempre un mes antes, le damos la posibilidad a la gente, para que puedan pasar con su familia un rato, y estar, y bueno, como usted, con las cámaras siempre ven, la seguridad, y hay unas cuantas familias que están trabajando acá, y bueno, y esto es un orgullo que salga todo bien, y que la gente se pueda sentir cómodo, y muy agradecido a Neyro, más conocido por Neyro, ¿no?, porque es Giro, que es nuestro intendente, y bueno, esto nos respaldo, porque realmente no pusieron ninguna traba, para, a veces, las habilitaciones, hicieron las presiones, que tiene que ser, porque también la municipalidad cuenta con un equipo de profesionales, que se nos está de acuerdo, bueno, hay que arreglar, hay que hacer, y me parece perfecto, y bueno, nos ajustamos a toda la seguridad posible, porque nosotros tratamos con ser humanos, y tratamos que esté la cosa mejor posible, y bueno, y esto es un agradecimiento muy grande, y que podemos tener un éxito 2016-2017, y bueno, le esperamos con los brazos abiertos, todo lo que vea en esta nota, y que escuche, y que venga a conocer Parque Acuático y Pará, que está en Santo Tomé, ruta 14, kilómetro 681, le da muchas gracias, y bueno, que pase muy buenas tardes. Bien, lo que decía Seferino, perdón, voy a dar la espada a la cámara, ahora, ya que está el intendente acá, también nosotros queremos destacar esto, la amabilidad, la gentileza de los muchachos, de los profesionales que trabajan en las distintas oficinas, ¿no es cierto?, tanto de bromatología como de obras públicas, le fuimos a buscar, presentamos todas las carpetas, hicieron un trabajo excelente, rápido, y eso es valorable también, ¿no es cierto?, porque hay voluntad de parte de la gente, así que intendente, también de nuestra parte, muchas gracias por ese equipo de profesionales que tienen, ¿no es cierto?, como todo, con errores seguramente, pero que cumplieron al pie de la letra con todo y cumplieron con sus funciones, así que muchas gracias también por su presencia, y bueno, estamos también a disposición, si la municipalidad quiere organizar algún evento o algo, cuente con el parque que está a disposición también de usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias Caio, y bueno, realmente creo que algo muy lindo para Santo Tomé, algo que hacía falta, y que viene a cubrir por ahí una demanda que no existe, y bueno, creo que hay que nosotros, desde la gestión pública, apoyar este tipo de eventos, este tipo de emprendimiento, porque es mucha la inversión que se hace, y obviamente que nosotros, como siempre lo hacemos con todos los emprendimientos, tratamos de colaborar en la medida de nuestra posibilidad, así que muchas gracias. Gracias.